Mis hermanos y hermanas sean bienvenidos a un nuevo vídeo Como siempre sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su canal de confianza El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Tuneando el Cantón Lo cual me tiene muy emocionado porque hoy vamos a comenzar a darle tuning a mi nueva oficina El cuarto que tenemos allá arriba un poco abandonado No le hemos hecho prácticamente nada, solo llegamos, aventamos todas mis cosas que van a ir ahí en la oficina a ese cuarto Y se quedó todo arrumbado, ahorita lo van a ver Ya tengo más o menos en mente el diseño que quiero para esta oficina y lo que quiero lograr Pero nos vamos a ir por partes porque esto no se puede hacer solamente en un vídeo Así que hoy vamos a comenzar fabricando un nuevo escritorio Decidí fabricarlo yo mismo porque no necesito un escritorio tan complicado, tan complejo que tenga cajones y todo eso La verdad a mí no me interesa, simplemente quiero una superficie lisa donde poder dejar la lab, tal vez unas bocinitas O algo que vayamos a comprar más adelante De hecho hace tiempo vi en Walmart, si no me equivoco, un escritorio que costaba más o menos como $1,600 Era muy sencillo la parte superior, las patas metálicas Pero el único detalle es que el material era aglomerado y sinceramente a mí ese material no me gusta para nada Si tú lo manipulas metiendo tornillos y sacando tornillos se empieza a desbaratar y es algo complicado de reparar Esta es una desventaja de los escritorios que ya existen a la venta, los que tienen en Walmart, los que tienen en Coppel o ese tipo de tiendas Que digo, para lo que cuestan tampoco es que podamos exigir demasiado Otra desventaja que normalmente tienen los escritorios convencionales que venden en las tiendas Es que las patas metálicas no tienen un soporte muy bueno, queda bailando un poco y pues eso tampoco me agrada La ventaja de tener un escritorio con base metálica es que puedes moverlo tú y acomodarlo donde tú quieras Si le instalamos ménsulas como soporte la desventaja es precisamente eso, que no se va a poder mover de un lado a otro Pero a mí no me interesa eso, sigue siendo para mí una buena opción ya que tenemos más ventajas que desventajas Una de ellas es que podemos elegir la altura que nosotros necesitemos Segunda ventaja, ahorramos espacio al utilizar ménsulas Y tercer ventaja, nos da mucha estabilidad en nuestro escritorio ya que quedaría fijo, no va a tener ningún tipo de movimiento extraño Otra buena opción podría ser utilizar madera para fabricar este escritorio ya que nos da pues una buena durabilidad Visualmente se ve muy bien, nos da algo de estética Y la tercera, bueno la tercera es que pues la madera es más cara así que esa opción también queda descartada Vamos a comprar MDF Una vez dicho esto voy a mostrarles el cuarto que se va a convertir en mi nueva oficina Vamos para arriba Por cierto ahí tenemos a Agatha en su nueva mansión Al parecer esta sí le gustó porque no sale en todo el día de ahí, se la pasa dormidita Bueno de hecho solo sale para comer y eso es ya como a las 7 cuando llega Diana de trabajar Vamos ahora sí a mostrarles mi oficina, preparados Ahí estaba mi oficina ¿Qué? ¿Qué? Hay un cagadero, cables por todos lados, cargadores, bolsas para el mandado Acá tenemos otra bolsa, una impresora La repisa que fabricamos con el frente del golf que regalamos en el canal principal Arriba tengo el proyector, tengo también las placas de YouTube El letrero de no estacionarse que teníamos en el depa Bueno de hecho todo esto lo teníamos en el departamento Los cuadros que están ahí también estaban en el depa Esta repisa estaba en mi cuarto y tiene luz LED por la parte de atrás Esta la voy a dejar aquí en la oficina Pero creo que la voy a pintar de color negro Ese aro de luz que está por ahí es de Diana Tenemos también aquí otras lámparas LED Un cargador inalámbrico de este lado Bueno estos son unos controles Este es el cargador Y por acá tenemos otro cargador inalámbrico La ventaja de este es que viene con una taza que mantiene caliente el cafecito Este se lo voy a poner en el escritorio Por acá tenemos más cables Algunos apagadores inteligentes En realidad pues tengo todo revuelto Dentro del closet tenemos algunas cámaras Un tapete ahí tirado Aquí arriba tenemos unas barras de luz Bueno creo que el punto ya quedó claro Hay un cagadero No hemos hecho nada aquí en este cuarto Pero el día de hoy eso va a cambiar El escritorio lo voy a poner en esta pared Creo que es la mejor ubicación para el escritorio Aprovecharemos ese enchufe que está ahí en la parte de abajo Me gustó que tiene entradas para cable USB Acá tenemos otro enchufe Este es normalito Pero no me gusta esta ubicación para el escritorio Porque tenemos una ventana a un lado Y entra demasiada luz Podemos tapar con unas cortinas blackout O poner unas persianas Pero tampoco me gusta que tengamos la puerta al otro lado O sea que la mejor ubicación Es esta pared Acá está el closet Ahí tenemos esa otra pared pequeñita Donde podemos poner los cuadros O tal vez los cuadros los ponemos de este lado Pero bueno eso ya lo vamos a ver más adelante Ahorita lo importante es sacar las medidas Para este nuevo escritorio Ya tenemos por acá la cinta métrica La medida que yo quiero De largo aproximadamente es Un metro veinte De profundidad Yo lo voy a hacer de cuarenta y cinco centímetros Otras medidas que hay que considerar Es el espesor de la madera O en este caso el espesor del MDF También la altura Es una medida muy importante Según yo la medida correcta Es diez centímetros Arriba de tu rodilla Pero eso depende también De la silla que estés utilizando Así que necesitamos una silla Vamos a poner el metro Aquí en el piso Uno veinte vendrían siendo Ah pues prácticamente Son tres mosaicos Del piso Completitos Ahí se puede ver Un metro veinte Y estamos tomando como referencia El inicio de ese mosaico Tres mosaicos completitos Y de profundidad dijimos Cuarenta y cinco centímetros Obviamente las dimensiones En la cámara se van a ver diferentes A como las estoy viendo yo aquí en persona Voy a hacerme un poquito para atrás Cuarenta y cinco centímetros Es más o menos aquí Donde tengo el pie Creo que es un buen tamaño Tampoco quiero un escritorio tan grande Porque el cuarto no está muy grande Que digamos Ahora sí ya tenemos las medidas Vamos a comprar la madera Para fabricar este bonito escritorio Cambiamos a la cámara del celular Estoy grabando con la cámara frontal Esperemos alcance a escuchar perfecto Por lo que veo se ve muy bien Esperemos que el audio también Pues sea de buena calidad Ahorita estamos afuera de Home Depot Vine a comprar las ménsulas Y también quiero ver si consigo aquí El pedazo de MDF O sea de que lo venden Si lo venden Pero no sé más o menos En cuánto está el precio Espero poder grabar ahí adentro Algunos momentos Para mostrarles Las ménsulas Los diferentes estilos que tienen Listo Pues ya andamos aquí adentro Exactamente en el pasillo De las repisas De las ménsulas Por acá las tenemos Todos los modelitos La que yo busco Es más o menos Como esas de ahí arriba O esas de aquí de la esquinita Para que no estorben Las rodillas Con el otro ángulo Que tenemos a cuarenta y cinco grados Pero vamos a ver El costo No las veo Por ningún lado Ok más o menos No son como estas Una eternidad más tarde Ya estuve viendo aquí Todos los diseños No está el que yo quería O el que yo me imaginaba Creo que no existe El más parecido Es ese de ahí arriba Pero tiene estos ganchitos Esos ángulos Hacia arriba Para detener Pues la madera Que estemos poniendo O la repisa Que es como este otro Podemos volarlo Pero la neta Es que está muy muy grueso Si le vamos a batallar un poco También me gustó Este otro diseño Que tenemos acá Es un poquito más sencillo Un poquito más simple Estas también Pero están muy muy delgaditas Se pueden doblar hasta con la mano Tuvimos un pequeño inconveniente El cual fue que se me olvidó La cartera Así que no tenía dinero No pude comprar Ni una ménsula Tampoco compré madera Vamos ahorita de regreso A la casa Pero creo que ya no voy a comprar Allí en Home Depot Porque vamos a perder mucho tiempo Regresando hasta allá Espero encontrar las ménsulas Que quiero en la carpintería O en una ferretería Ahora sí Ya vamos de regreso Ya traemos por acá La poderosa Para hacer la compra También me traje La cinta métrica Para darle una medida A las ménsulas Que vamos a comprar La medida de MDF Como ya les dije Tiene que ser de 120 por 45 de profundidad Y las ménsulas Deben de cubrir La mitad De la profundidad O un poquito más Si se puede Para no tener ningún problema De que se vaya a estar doblando El MDF Quiero comprar MDF De 15 milímetros De espesor Para que tenga un poquito más De durabilidad Este escritorio No se vaya a estar pandeando Ahorita les digo Cuánto es Que me voy a gastar En total Ahora sí Ya tenemos todo lo necesario Tengo por acá MDF Con una cubierta De melamina Me gustó mucho Porque de todos modos Yo pensaba agregarle Un vinil tipo madera Al MDF Pero de esta manera Matamos dos pájaros De un tiro Y me gustó Este tono Que es como tipo madera Pero oscura El vinil que yo tenía Era tipo madera Pero muy muy claro Por acá de este lado En la bolsa Tenemos las ménsulas Las compré ahí mismo Donde venden la madera También venden Todo este tipo de cosas De ferretería O carpintería Otra cosa que compré Son unos metros De cubrecanto De PVC Este ya nos incluye El adherente Solo hay que calentarlo Podemos utilizar una plancha O también la pistola de calor Que es lo que yo voy a utilizar Yo lo compré Porque quiero ponerle En todo el canto Que nos quedó Del MDF El color natural Para cubrirlo Este si no me equivoco Pues es el mismo tono Bueno aquí se ve un poquito Diferente en la cámara Pero en persona No se distingue casi nada Vamos a ponerlo Y así ya nos queda Todo el MDF cubierto Otra cosa que compré Son unos taquitos al vapor Porque ya hace Un buen de hambre Así que Vámonos ahora sí Para la casa Nos vemos en un segundo Ya estamos de regreso En la casa Algo que se me olvidó Mencionarles Es el costo De cada uno De estos productos La madera Me costó 180 pesos Bueno no es madera Es MDF De 15 milímetros Este pedacito Junto con este otro Me costó 180 pesos Les pedí que me hicieran Este corte Para dejar esta pieza A 45 Y ya tiene 1.20 de largo Ese sobrante Que tengo por allá Lo voy a guardar Porque puede que más adelante Hagamos un segundo nivel A este escritorio Y vamos a utilizar Pues ese pedacito Que tenemos Las ménsulas Tienen un costo De 65 pesos Cada una Ya vienen pintadas De color negro Son ménsulas Rústicas Tipo industrial El metro de esto Me costó como 8 pesos Más o menos Yo lo pedí como Cubrecanto De PVC Y ya tiene El adherente Por la parte interna Se activa con el calor Como ya les dije También tenemos Algunas pijas De media pulgada Así que vamos a comenzar Con esta misión Lo primero que voy a hacer Es darle una lijadita En todo el contorno Para eliminar Esas astillas Que quedan Por el corte Que hace la sierra Y después ya podríamos Pegar el cubrecanto Con la pistola de calor Así que no se diga más Vamos a ¡Gracias! 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 Así de rápido Ya tenemos La tabla superior Del nuevo escritorio Terminada Vean lo bonita Que se ve Ya no parece Un simple pedazo De MDF Ahí todo cortado Ahora sí se ve Como ya una pieza De calidad ¡Qué belleza! Es increíble Lo que hace El cubrecanto Ya instalado Le da una apariencia Más elegante A este pedazo De MDF Otra cosa que realizamos Fueron estos cortes En la parte trasera De nuestro escritorio Estos como muchos Ya se lo han de imaginar Son para poder pasar Los cables Ya que cuando instalemos Las ménsulas Y el escritorio En la pared Va a quedar aquí plano O sea que si no tuviéramos esto No tendríamos por dónde Pasar los cables Otra opción sería Comprar los tapones O tapas pasacables Esos circulitos Que se giran Y nos permiten Introducir el cable Pero sinceramente No quise agregar Esos tapones Porque necesitaríamos Hacer un orificio Algo grande A esta pieza Y va a quedar Un poco debilitada Prefiero mejor Hacerlo de esta manera Que a mi parecer Estéticamente No se ve nada mal Le da un toque coqueto A este escritorio El siguiente paso Es instalar Las ménsulas Yo voy a hacerlo Como referencia Tomando una cuarta parte De la medida total O sea un metro veinte Lo dividimos entre cuatro De aquí Hacia acá sería Una ménsula De aquí Hacia acá sería La otra ménsula Según yo de esta forma El soporte va a quedar Bien distribuido Y no vamos a tener Ningún problema De que se vaya a estar pandeando Para hacer estos cortes Utilicé la caladora Y el taladro Como lo pudieron ver En las tomas En falonas Vamos a esperarnos Un ratito Porque está pasando El de las nieves En este momento Ok Ahora sí Vamos a continuar Vamos a llevarnos esto A la parte de arriba Esa es la posición Donde va a quedar instalado El escritorio Decidí dejarlo Un poquito más pegado A esta pared Para tener los enchufes Debajo del escritorio De todos modos Más adelante vamos a poner aquí Más aditamentos Vamos a adornar Vamos a poner cuadros Y al final Esta cueva Va a ser Mi lugar preferido Para edición Para trabajo Que pues es el objetivo principal Tener un espacio Donde pueda volar La imaginación Donde nos podamos concentrar Por cierto Ya tenemos por acá De este lado la silla Claramente no es una silla Súper profesional Pero es lo que hay Con esta es con la que vamos a empezar Esperemos más adelante Poder ir armando La cueva Como se debe Así que bueno No se diga más Vamos a continuar con la instalación Tenemos el taladro Brocas para concreto Taquetes Tornillos El nivel Y pues nada más Y las ménsulas Así que bueno Muchas gracias Gracias. Gracias. Para que les llegue una alerta cada que yo suba un video nuevo. Quedé bastante contento con este resultado. Sinceramente tiene la medida perfecta que yo necesito. En cuanto a la altura también quedó muy bien. Ahí tenemos mis piernas. El brazo me queda recto en el escritorio. No tengo ningún problema. No se siente incómodo. Obviamente aún nos faltan muchas cosas por hacer. Muchas cosas por comprar. Tenemos que colgar las placas. Los cuadros que están por allá. Poner iluminación LED en toda esta habitación. Pintar las paredes. En fin. Mucho, mucho trabajo todavía por realizar. Suscríbanse al canal. Se viene buen contenido. Gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Les mando un fuerte abrazo. Y un agarrón de nalga. Recuerden que con pasión queda chingón. Bye. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me. And hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. No No